Música 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 Y seguimos, seguimos avanzando el cabrón de verano Música 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 ¡Y arriba guerrero! ¡Y yo a ver! ¡Y yo soy un marido! ¡No me lo he vencido! ¡Pero no me lo he vencido! ¡No 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 me lo he vencido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!